Bueno, José, ¿qué tal? ¿Un año más? ¿Cómo ha ido este? Pues mira, la verdad que súper contento, la verdad que no nos podemos quejar. Es verdad que ha sido un año duro para todos por el tema del COVID, pero la verdad que con el tema de los niños estamos súper contentos porque es verdad que al final tenemos un buen número de niños para la época que estamos, para todo lo que ha pasado y siempre manteniendo las medidas oportunas para poder hacer el campo, ¿sabes? Las medidas preventivas, la verdad que súper contentos. Y nada, otro año más intentando que los niños vengan aquí a disfrutar, a pasarlo bien, a aprender y contentos. Siempre, como te dije antes, tomando las máximas precauciones posibles y gracias a Dios estamos todos contentos, tanto nosotros como los niños, como los padres, ¿sabes? A la que súper contentos. José, si nos quitamos esto, igual el sonido es mejor. Sí. Con la seguridad. De esta seguridad. Muy bien, José. Y los niños, todos piensan, hoy viene Jonathan, de que si ellos lograran lo que has logrado Jonathan, o lo que lograste tú, sería el máximo de felicidad. ¿Realmente la felicidad está ahí o está en otras cosas? No, yo creo que principalmente lo que tienen que hacer los niños es disfrutar de lo que les gusta. Y si lo que les gusta es el fútbol, pues intentar hacerlo lo mejor posible siempre y cuando estén disfrutando, ¿vale? Llegar es muy complicado y más al nivel de que está Jonathan, ¿no? Que sabemos el nivel que está, lo que ha conseguido, un futbolista que ha estado en la élite muchos años, internacional, o sea, que es complicado. Es verdad que todos los niños tienen su ilusión de poder llegar algún día a ser futbolista, de un día llegar a ser profesional. Y por qué no, se puede conseguir. Pero yo creo que la primera intención que tienen que tener ellos en mente es el poder disfrutar, el poder pasarlo bien, el aprender día a día, si les gusta el fútbol, tomárselo en serio y que sea un deporte para disfrutar. Sí, porque entre todos estos chicos aquí hay un Jonathan Bial, un José Ojeda, un Messi, no sabemos, pero seguro que aquí tienen muchos escas del futuro que llegarán a triunfar en el futuro. Sí, aquí hay, sabemos que aquí en Canarias hay un nivel bastante alto de futbolistas y es verdad que siempre salen muy buenos jugadores, ¿no? Nada más que hay que ver todos los futbolistas canarios que han triunfado por ahí. Y nunca se sabe de dónde está el jugador que va a volver a hacer lo mismo y triunfar, ¿no? Sí, es verdad que son jóvenes, son pequeñitos y están en el área de aprender y de disfrutar. Ya más adelante se verá, porque esto es un deporte muy difícil, el llegar a ser profesional es muy complicado. Es verdad que siempre llegan futbolistas, sobre todo aquí en Canarias y esperemos que poco a poco, cada vez vayan saliendo más y se puedan ver que podamos ver dentro de poco a futbolistas canarios aquí en la élite, que es lo que todos deseamos. Pues sí, el otro día estuve viendo una película de Messi, que cuando era pequeño los problemas que tenía, porque no crecía, y de hecho la primera vez que me encontré con Messi era cuando todavía no era famoso, no se conocía, iba a salir al campo a entrenar, y estaba al lado de mí, allí en la Masía, en Barcelona. Y yo lo miraba y dios, jones, si no es más grande que yo, pero ¿cómo puede ser jugador del Barça? Bueno, luego cogía la pelota y era otra cosa. En la película esta que es la vida de Messi, el padre era muy aficionado a hacer fotos y vídeos del niño, creo que es el padre, ¿no? Entonces él sacaba muchas películas en aquellas antiguas cámaras de VHS y parte de la película son aquellos, y se ve a Messi, pues con seis años, siete, jugando, y ya se le veía. Entonces cuando yo veo a los chavales, pues digo, bueno, tenéis menos problemas, tenéis más posibilidades, que los chicos de aquí les veo muchas, yo no entiendo el fútbol, pero por lo que veo en las imágenes, les veo muchas posibilidades. ¿Cómo les ves tú a la gente que tienes aquí? Bueno, aquí, como dije antes, aquí el futbolista canario siempre ha tenido mucho talento y es verdad que siempre sale muy bueno futbolista, pero como siempre digo, aquí no hay otra cosa que disfrutar, que aprender día a día y poco a poco se irá viendo si pueden llegar a élite, ¿no? Está claro que no es fácil llegar. Es verdad que, sobre todo en la Unión Deportiva Las Palmas, cada vez están apostando más por el futbolista canario y es verdad que el futbolista canario está respondiendo, ¿sabes? Siempre da la cara. Entonces yo creo que eso es un estímulo para todos estos chiquillos que están ahora mismo jugando al fútbol, practicando este deporte, de que se vean reflejados, de que algún día pueden llegar, ¿no? Pero sí es verdad que estas edades que estamos aquí manejando nosotros son edades para disfrutar, para pasarlo bien, para ir aprendiendo y ya poco a poco, a medida que van pasando los años, se va viendo si el niño quiere llegar o no quiere llegar, tiene que pasar muchos factores, tienes que tener ese pelín de suerte, estar en el momento adecuado, o sea, son muchos factores que tienes que tenerlo para poder llegar. Entonces la mejor manera de todo esto, de que el chiquillo pueda demostrar sus condiciones, es disfrutando y aprendiendo día a día. Muy bien. De los jugadores que te llegan aquí se nutren de otros equipos donde ellos hacen su actividad normal. ¿Cuáles son los equipos que más aportan o que más vienen o que más se preocupan por? No, yo creo que aquí, aquí todos los equipos, yo creo que todos los equipos, la verdad que, que se preocupan porque el futbolista mejore, porque el futbolista, el niño disfrute, pero sí es verdad que, que no hay ningún equipo así, que diga yo, yo creo que en el cómputo general cada uno tiene sus, sus cosas buenas, sus cosas menos buenas, como todo, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que, que ves que, que aquí los equipos canarios, que hay muy buenos formadores, yo creo que hay muy buenos formadores, buenos entrenadores y, y como en todos los clubes, siempre hay cosas que mejorar y, y, y otras que, que ves tú que, que haces las cosas bien, ¿no? Entonces, eh, lo importante, lo importante es que, que estés en un club donde estés tú a gusto, donde tengas un buen formador, donde, donde el niño esté disfrutando, yo creo que esas son las claves para que el niño vaya mejorando, día tras día y temporada tras temporada. El gobierno que era en la película de Messi, con seis años, empezó, y jugaba, todo muy bien. Entonces, ¿qué le dirías tú a los padres, a los abuelos? La abuela de Messi fue la que, tú, el que le dijo al niño salta y le demostró a, al entrenador que podía hacer muchas cosas. ¿Qué le dirías tú a los padres, a las madres o a las abuelas que creen tener un Messi y un Cristiano Ronaldo en casa? Sí, yo creo que hay un problema grave que yo creo que la mayoría de los padres, pues posiblemente, creen que tenga algo en casa que, que, que vaya a ser futbolista, ¿no? y yo creo que, 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 que yo creo que, que en ese sentido hay un verdadero problema, ¿no? en el fútbol base. Entonces, si es verdad que lo único que, que le puedo pedir es que deje al niño jugar, que deje al niño disfrutar, que el niño, es la mejor manera de que el niño vaya a ir mejorando, ¿me entiendes? que no le metan esa presión que pueden meterle mucha gente en sus casas y que vengan aquí a, a pasarlo bien, al que no hace lo que les gusta, que se lo tomen en serio, eso sí, pero que, que en la casa le quiten esa presión que suele meterle muchos padres para que el niño pueda, hacer lo que le gusta y pueda rendir, más de lo que, de lo que pueden dar. José, me quedo con este titular, que, lo importante para ser feliz, ahora que deseamos tanto feliz año nuevo, es que sea feliz con lo que ella hace y para nosotros va lo mismo. José, pues nada, muchas gracias, vamos a recibir a... Muchísimas gracias y feliz año a todos. Adiós, muchas gracias. ¿Quieres que te traje a...